Nacional Brasileño en el 74 y cayó 2 a 1 frente al Deportivo Cali con goles de Ever Barona y La Mosca Caicedo se ejecutó, aquí está la terna Hidalgo de Perú, Cabrera y Pineda decía que acá 2 goles a 1 cayó frente al Deportivo Cali esa fue su primera presentación en este escenario deportivo y hoy vuelve aquí al Estadio Pascual Guerrero en un partido inédito sin antecedentes a enfrentar a una América de Cali que ya tiene 9 puntos en la ciudad de Bogotá frente a la selección de Bolivia y la figura del fútbol del Vasco de Gama de Brasil indiscutiblemente Romario de Souza Faría Romario que tendrá en su espalda el número 11 35 años, el primer gol que le marcó a un colombiano fue a René Higuita en el año de 1985 en el torneo suramericano juvenil de Asunción del Paraguay siempre ha sido un hombre goleador siempre se le ha rentado y físicamente se va a iniciar el juego y aquí está en PSN Luis Alfredo Hernández muchas gracias amigos de Latinoamérica por PSN y la bola va a rodar el árbitro aún no da la indicación, ya la va a dar Gilberto Hidalgo del Perú con la pelota Romario y se inició el gombrón el equipo que se fundó en 1898 Brasilero Vasco deja jugar pero cuando le dan espacio también juega y coloca condiciones y empieza a que salió jugando Romario y un niño está Miranda persigue Romario nació en el año de 1948 en Río de Janeiro Miranda vuelve a recuperar Romario Miranda entregó la pared sobre la mitad de el balón ahora el que parte es Clemson a la derecha queda ahora que ver Romario está diciendo el gomabla pero no no hay un porqué exacto la par de intermedia Jorginho Paulista la mete para Romario que se le escapó largo el servicio atento estaba Juan Massiri pero Romario en su pantalla desperdició oportunidad para el Vasco de Gama se colgó al segundo palo Romario para recibir este cambio de frente desde la izquierda y no la pudo recepcionar aunque su intento fue más de remate a la mitad está en territorio americano se abre Romario vino a pedirla al medio corre Euler largo Euler se le fue la pelota al espacio rompiéndola y creo y creo creo que no había frente al ataque espera Euler sobre la izquierda Romario a Romario la ganó Romario busca arriba sobre el tiro de esquina retrasó el frico para el juego vasca de Gama sale ahora con Romario lo quita de cabeza Romario ahora tiene la pelota intenta enganchar peligroso y un niño paulista se volvió ganó la pelota y Paulo Miranda tocó de una para Romario este para Paulo Paulo Romario Romario devuelve sin ningún problema está recuperando Julio Malvista uy Romario uy Romario dale Romario lo derribaron no hay nada se levanta Romario le van a sacar la tarjeta Romario si le sacan la tarjeta pero me queda la duda creo que hubo el contacto de Barbat que salió a destiempo el arquero de América de Cali me da la impresión aquí está la repetición para que hagamos todos de duda sí señor a destiempo y se cruzó para mí era penalti observemos nuevamente sacó la pelota primero Romario claro lo derriba el arquero hubo contacto hubo contacto salida en falso de Cristian Romario anticipó al marco gol 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 de Vasco la gama de Brasil con la categoría de Romario la tocó para Paulo Miranda el segundo para el equipo blanco y en el Pascual Guerrero dos tiene Vasco de gama sino América de Cali una jugada en la que Romario parte bien puede que reciba adelantado pero parte bien se queda el arquero dudando si de pronto Romario intentaba resolver y la descarga sobre la derecha para que aparezca el definidor Clebson y la meta suavemente poniendo la punta del zapato por debajo de la férica que clase la de Romario que pase gol el de Romario con que tranquilidad Romario es un jugador inesperado partió América de Cali va mucha gente al ataque y el regreso es realmente Roganovic el delantero argentino que acaba de salir del terreno de juego va Romario está marcando Luis Alberto García lo quitó del camino Romario al marco por poco llega el tercero pero que gambeta le ha hecho el victorio colombiano en la Copa Libertadores la gambeta larga de Romario está dominando la pelota para el Vasco Romario variantes en ataque va Romario ahí está eso zafaría marca Willy Zapata Romario cuatro contra dos ahí está Romario mire el pase que le mete a Euler va a llegar va a llegar el tercero llegó gol gol de Vasco de Gama de Brasil cuatro pases y el tercero que inicia Hilton Chuniño Romario y Euler tres tiene Vasco cero América de Cali que saque el de Gilton originó este contragolpe que definición perfecta la de Euler estupendo y oportuno el pase de Romario cuando la defensa fue achicando el único recurso que le quedaba achicar para provocar un fuera de juego Romario se desprendió oportunamente está ganando tres goles a cero miren la repetición ángulo inverso del gol con este ángulo inverso donde Euler castigó magistralmente la portería de Barba que maestría en la colocación acá